No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Yo hice ese cine. Y fui el que te besó cuando éramos pequeños. Kerem y yo estamos predestinados y acabamos de descubrirlo. ¿Está el señor Musim? Sí, ¿por qué? ¿Pasa algo malo? Tengo que hablar con él, es importante. Vulcan, ¿a dónde vas? Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por K9 de Drama. ¡Gracias!